Habitantes de las comunidades de los valles El Cacao y Tres Pasos, en la parte media de la sierra de Atoyac, se encuentran incomunicados por daños que dejó a su paso la tormenta Tropical Max en este brazo serrano. Desde la mañana del martes, el paso de vehículos quedó interrumpido y las personas deben cruzar a pie para llegar a sus viviendas. Cabe señalar que a lo largo del camino de terracería y cinta asfáltica, se encuentran aproximadamente cinco deslaves y cortes carreteros. Ante la situación, vecinos de la zona piden el apoyo de las autoridades para poder establecer la vialidad, para que en caso de emergencia puedan trasladarse a la población más cercana de San Andrés de la Cruz, que conecta con la carretera serrana Atoyac Paraíso. Por otra parte, en la localidad de Ancholoa, en la zona baja, sobre la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo, 17 vecinos resultaron afectados por la creciente del río El Cucaracho, sin que hasta el momento hayan sido apoyados por autoridades locales. Se dijeron preocupados, ya que la lluvia se sigue presentando de manera intermitente en la región. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.